Bueno, ahí básicamente fue un escenario de diálogo en el que el abuso solicitó garantías a la fuerza pública para que ellos pudieran desarrollar de manera tranquila la protesta que están llevando a cabo y desde luego la fuerza pública garantizó o les ratificó esos escenarios de respeto, desde luego como siempre se ha manejado acá en Barranca para que se pudieran desarrollar ese tipo de actividades. Entonces ahí pues cada uno colocó de presente sus quejas, sus requerimientos, sus solicitudes y bueno, se desarrolló ahí en el marco un diálogo respetuoso entre la fuerza pública y el abuso.